Hola, yo soy Giselle y esto es Cultura Digital. Hoy vamos a hablar de microversión educativa. ¿Sabías que con microversión educativa podemos aprender jugando? Los niños y las niñas podemos crear mundos infinitos para construir casas, investigar cuevas, hacer cultivos, cuidar animales, hacer armaduras y picar en minerales y comerciar con los aldeanos y viajar a otros mundos. Desarrollamos nuestra creatividad y hasta aprendemos matemáticas, a trabajar en equipo, los compuestos químicos, a investigar y hacer muchas cosas más. ¿Te imaginas poder crear rocas tan solo con agua y arcilla? ¿O por qué no ser un exitoso granjero? Inténtalo y verás cómo te diviertes y aprendes. ¡Te despide Somia Giselle! ¡Nos vemos la próxima!